Hasta la raíz de Natalia Lafourcade, vení a tocarla conmigo. Cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú y en una tarde subo a un altalón, a mirar el pasado y sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro, hasta la raíz, por más que crezca, vas a estar aquí. Porque yo no acude tras la montaña, yo encuentro un campo lleno de caño, no habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas. Pienso que cada instante he sobrevivido al caminar y cada segundo le he servido a mí, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro, yo te llevo dentro, hasta la raíz, por más que crezca, vas a estar aquí. Porque yo me oculto tras la montaña, yo encuentro un campo lleno de caño, no habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas. Que tú te vayas. ¡Gracias! Gracias.